¡Molesta! ¡Molesta el gobernador! El gobernador dijo, espérate tantito, no, me choricés, choricéatelos a ellos, a los reporteros, la semana próxima. Y se lo dijo de esta manera. Pero no se han presentado quejas de consideración en la velocidad. Vamos a cerrar en marzo, gobernador, arriba del 80% del porcentaje de entrega que es el histórico, gobernador, y queremos pasar esa meta con la entrega. El histórico ha sido el 80% y vamos en los tiempos que nos planteó el número de uniformes, que es un número histórico también. A ver, esto ya es de mi cosecha, Aarón. ¿Por qué a estas alturas no estamos al 100%? Si hubo retraso por falta de materiales del fabricante, lo entendería. Pero si, es decir, si no hemos recibido el 100% de proveeduría, lo entiendo. Pero si ya tenemos el 100% y es un problema, un retraso operativo, yo me inconformaría aquí haciendo causa común con Rafael. A ver, coméntanos, por favor. Pues mire, gobernador, estamos bajo la metodología de entrega a toda la velocidad posible. Y atendiendo. También cambiamos un aspecto importante, gobernador. Empezamos por las poblaciones más lejanas. Y eso fue un factor ahí de trabajo específico. Bueno, a ver, Aarón, yo te pido, si todavía le queda tiempo a este proceso, que el próximo martes me acompañes aquí a dar la cara y presentamos un informe. Los dos. Entonces, pues ahí está, un gobernador. ¿Qué le puedo decir, profe? ¿Cuánto falta para que se quede el año escolar? Y es el uniforme de invierno, además. Ahorita ya estamos en plena primavera prácticamente, un par de días más. Y pues esto, pues sí, sí resulta entre lo trágico, lo cómico y lo chusco. Ahora, ¿cómo es la metodología? Ya este, el año escolar, este periodo escolar ya está en dos terceras partes de avanzado. Agonizando.